¿Quién soy yo? Ay, Antonia, qué bueno que viniste. Necesitaba tanto hablar contigo. Cuando llegué a la oficina me dieron tu mensaje y vine a Antoque. Ok, no es grave, ¿ok? No es nada grave. Simplemente estoy muy confundida, Antonia. Yo no quiero que mi mamá sufra. ¿Pero por qué? Pero... pero habla, ¿qué es lo que tienes? Ok, ok, ok. Lo que pasa es que la empresa me envía a España por un asunto de trabajo y mi mamá no quiere que vaya. ¿La empresa? Y me imagino que tu jefe irá contigo, ¿no? Soledad, ¿pero por qué insistes en seguir con ese hombre? ¿Hasta dónde vas a llegar con él? Lo amo. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Lo amo, Antonia. Ay, mi mamá. ¿Has pensado en ella, acaso? ¿Tú crees que merece que le engañes? ¿Que le des el disgusto de irte sin su permiso? No. No se lo merece. Pero yo, nadie piensa en mí. ¿Yo acaso no merezco aprovechar esa oportunidad que me está dando la empresa? ¿Yo no merezco un pedacito de felicidad? Ay, pero por Dios, piensa un poco. No te dejes llevar por ese amor, es una locura, ¿entiendes? Por culpa de ese hombre te has convertido en otra persona. Ahora, ahora, te escondes de mamá, le engañas y... Y para colmo la vas a hacer sufrir. No, yo no quiero que sufra. Pero mi mamá no entiende razones. Pero es que ella no entiende que le engañas, pero... Pero su instinto de madre le advierte que estás en peligro, Soledad. Que te estás hundiendo cada vez más en una relación que te hará mucho daño. Que ya te lo está haciendo, además. Piénsalo, Soledad, por favor. Si te vas de viaje con ese hombre, no podrás estar en paz. No serás feliz, sabiendo que esa felicidad tuya es a costa del dolor y del sufrimiento de mi mamá. ¿Hasta cuándo, Alma? ¿Hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Te preocupas demasiado por tus hijos. No los dejas vivir. Pero es que Soledad quiere irse sola a España. ¿Y qué? Va por un asunto de trabajo, ¿no? Sí, pero ella... Entonces deja, la mujer. Es tiempo que Soledad empiece a enfrentarse a la vida, lejos de tus faldas. Pero, padre Suavino, usted no entiende. Usted no conoce a la gente con quien ella trabaja. Ah, pero conozco a Soledad. Y sé que ella es una muchacha sensata, que no se va a dejar influenciar por cualquiera. Estará sola, padre. Es puesta a tantos peligros, a tantas tentaciones. Pero, ¿y qué? ¿A quién no? No en todas partes hay tentaciones. Lo importante es estar claro. Ser fuerte para enfrentarse a ellas y vencerlas. Y yo creo que Soledad te ha demostrado que sabe desenvolverse bien en todo. Deberías tener más confianza en ella. Acuérdate de lo que pasó con las pastillas que encontraste en su cartera. Ay, armaste un escándalo. Dijiste no sé cuántas barbaridades. Y después, resultó que Soledad era idocente de todo lo que la acusabas. No te preocupes tanto, Alma. Ya es tiempo de que empieces a soltar un poco la cuerda a tus hijos. Sobre todo a Soledad. Ella ya es una mujer hecha y derecha. Y ha demostrado que puedes confiar en ella. Mi amor, por fin, por fin. Ay, por fin. Amor, me parecía que... Nunca iba a llegar hasta que tuve tantas cosas que hacer. Cosas que tenías que dejar listas antes de irme. ¿Desayunaste? ¿Quieres que te preparara algo, Caterito? No, no, no. No te preocupes. No, no quiero que te pongas a prepararme nada. Solo quiero tenerte así junto, miren. He extrañado tanto. He tenido demasiadas horas sin ti. Ay, mi amor. Mira, ¿ya hablaste con tu madre sobre el viaje? Sí, sí. Mi mamá se puso muy mal. Miguel Ángel por la noche le dio una crisis de llanto. Mi pobre mamá ha pasado toda la noche sin dormir. Me da tanto dolor verla así. Ella, Miguel Ángel, mi mamá, que siempre ha sido tan dulce, tan buena con nosotros. Pero no te preocupes, Sam, que ya se le va a pasar tarde o temprano. Ya va a tener que acostumbrarse. Pero, Miguel Ángel, lo que pasa es que... Mi amor, mira, yo me tengo que ir porque me están esperando en Madrid para arreglar un contrato. Pero quiero que vayas arreglando tu pasaporte para que en un par de días me desalcance. Mi amor, espera, yo tengo que... Amor, 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 cuálleme. Nosotros dos juntos, imagínate. No importa que todo el mundo se entere. Va a ser mejor que sepan de una vez por todas que nos queremos, Soledad. Miguel Ángel, yo no puedo hacer ese viaje. Pero, Soledad, tú no me puedes hacer esto. Si tú eres la persona que yo más necesito en este mundo. Y yo a ti, mi vida. Pero entiéndeme, mi madre está de por medio. Mi amor, yo necesito que tú entiendas que yo no puedo irme contigo de viaje. Y sabiendo que mi mamá se queda aquí mal, triste, no puedo. Soledad, yo no entiendo por qué tú tienes que poner los caprichos de tu madre por encima de nuestro amor. No, no, no es así. Mira, yo también tuve problemas con Victoria cuando le dije que no venía en este viaje. Pero eso no me detuvo, amor, vamos. Volete loca, atrévete. Vamos a dejarlo todo y sean felices. Mi amor, discúlpame, pero ya tú y yo no somos unos niños. Nosotros no podemos basar nuestra felicidad en el dolor de la gente que nos quiere. Mi mamá, tu esposa. Entiéndelo, mi vida. Es incorrecto. Nosotros no vamos a poder ser felices con eso en nuestra conciencia. Soledad, por favor, mira. Mi amor, lo siento, perdóname, perdóname de verdad, pero no me puedo ir contigo, no puedo. Mi amor, es muy duro para mí renunciar a esto. Negarme a mí mismo, algo que deseo con toda mi fuerza. Pero, pero mi amor, entiéndeme, a mí me duele saber que tú te vas. Me voy a quedar sola sin ti, extrañándote. Extrañándote todo el tiempo, necesitándote cada día, cada segundo. Extrañándote tu beso y tu caricia. Mi amor, por favor, no me hagas esto más difícil. Solo quiero que me beses, que me dejes el recuerdo de tu amor. Lo que es mi piel, en mi alma. Quiero que me ames hasta que ya no me quede en fuerza, hasta que solo existamos. Solo, solo, solo tú y yo. Y este amor tan grande que sentimos. Hijo, no te tomes todo el jugo que es para la noche. Caramba, ahora resulta que ni jugo puedo tomar tranquilo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan de mal humor? Porque estoy harto, mamá, estoy harto. Yo también tengo una vida privada. ¿Me pueden dejar ser? ¿Me pueden dejar tranquilo? Uy, ¿sabes qué? No te entiendo. Ya, tómate todo el jugo que quieras. Ya, yo hago más después. Caramba, no es por el bendito jugo, mamá. Es que no te das cuenta. Ahora tengo que estudiar el doble todas las noches. Al gimnasio ya casi no puedo ir, porque me han cambiado las clases de computación. Por la bendita bodega. Estoy descuidando mi vida personal, mi vida privada. Pero, Leo, yo puedo ir a hablar con tu jefe en el gimnasio y con tus profesores. A decirles que tu padre ha tenido accidente y que tú te tienes que hacer cargo en la bodega. Por Dios, mamá, ¿puedes dejar de tratarnos como que fuéramos unos niños? ¡Siempre te quieres meter en todo! Oye, hijo, deja de gritar que yo soy tu madre. Mi madre, pero no mi niñera. ¿Qué cosa pasa aquí? ¿Qué cosa pasa aquí? Y ya está.